... Arrancamos, ahora sí, este primer seminario del proceso formativo Sin agua no hay futuro, que lleva por título La seguridad hídrica y su relación con los derechos humanos para las personas más vulnerables. Vamos a adentrarnos en la temática, comenzando por tener una visión global de la temática para después conocer la visión de los diferentes actores. En concreto, nos compartirán la visión de una organización internacional del medioambiente, como es la IUCN, también desde el ámbito de los derechos humanos, desde el punto de vista de los operadores de servicio, en este caso de Masesa, y, por último, desde la cooperación española. Comenzamos ya con la primera ponencia sobre recursos hídricos, desigualdades y agenda internacional del agua, a cargo de Ignacio Santos, a quien le agradecemos que haya aceptado el reto de presentarnos esta foto global, sabiendo que estaba bastante demandado. Él trabaja como consultor independiente actualmente y comenzó su andadura profesional enfocado en el medioambiente, el cambio climático y el desarrollo sostenible a los inicios de los años 80. Tras más de una década de colaboración con organizaciones enfocadas hacia los temas ambientales, su actividad se desarrolló hacia el sector de la cooperación para el desarrollo hasta hoy día. Colabora con organizaciones no gubernamentales, gubernamentales y entidades de investigación y formación en calidad de consultorio independiente. Y debemos destacar también su contribución para introducir precisamente los temas ambientales y climáticos y de sostenibilidad dentro del sector de la cooperación al desarrollo. Por favor, Ignacio. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación a Hongawa, que contactó conmigo y, bueno, en realidad, todo el plantel de organizaciones que participáis en este ciclo formativo y, bueno, sé que tengo poco tiempo, pero también tengo que daros la enhorabuena por la iniciativa, ¿no?, que aunque suene tópico, pues realmente hace mucha falta, ¿no?, el abordar todas esas cuestiones ambientales en el contexto del mundo de la cooperación para el desarrollo en nuestro país, ¿no? Voy a ver cómo consigo ponerme porque necesito mirar la propia pantalla y las imágenes, que son un poco mi guía. Puedo utilizar aquí y para la presentación salta o la tengo que buscar yo. Vale, ¿se le va? A ver. Ah, vale, 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 está ahí. Lo que te voy a pedir, Rocío, porque evidentemente había preparado seguramente información de más, que me avises cuando me queden 10 minutos y que me avises cuando me queden 5, ¿no? Y vamos a ver si funciona el pasador. Bueno, funciona. Vale, bueno, pues entonces ya comenzamos, ¿no? Bueno, realmente, a ver, ahí está el esquema de lo que quería contaros. Bueno, diréis, tenemos para toda la tarde y efectivamente tendríamos para toda la tarde, ¿no? Pero mi intención es simplemente transmitiros algún mensaje y dado que estamos en el contexto de un ciclo formativo, también mi intención es porcionar algunas informaciones básicas y luego también dejaros muchas referencias para que podáis seguir profundizando en esta materia quienes tengáis interés. Había estructurado la intervención como en seis puntos, uno muy general. Bueno, ya veréis que vas un poco mi presentación en el manejo de imágenes. Hablaremos también, en fin, una aproximación de titulares casi al estado de los recursos hídricos y de la seguridad hídrica en el mundo. Introduciremos un poco el tema de las desigualdades. Sobre el cambio climático hablará Andrés Alcántara, así que de este punto realmente me lo voy a saltar. Hablaremos también todo muy brevemente sobre la agenda y la gobernanza internacional en materia de agua. Y, bueno, había un último punto que también es un poco un mensaje final. Seguimos como siempre o, bueno, digamos abordamos las cuestiones de agua desde la perspectiva de un nuevo marco o cambios sistémicos transformacionales. Esa es un poco la idea. En fin, su boca a empezar a hablar del agua pues se presta a hacerlo quizá a lo mejor alguna aproximación más general, cultural y entonces, bueno, pues le había tomado prestado algunos naturismos que son aforismos sobre la naturaleza a Joaquín Araujo que seguramente algunas personas conocéis. Es un naturalista y un comunicador español en temas ambientales. Pero, digamos, me quedo solo con uno que era lo que había subredado y es que realmente el agua es muchísimo más que un recurso y, bueno, tiene algo de insulto considerar el agua como un recurso porque todos nuestros recursos en realidad dependen de ella. Digamos, más elementos para esta introducción. Bueno, pues el agua, en fin, he comido con parte de los que estáis en esta sala. Todos sabéis muchísimo de agua, muchísimo más que yo que soy un generalista de las cuestiones ambientales. Pero, bueno, digamos, en el contexto en ciclo formativo sí que tenía sentido el introducir pues algunos mensajes como este, el agua, bueno, corriente sanguínea de la humanidad. Ahí la veis sobre una foto aérea de la zona de las marismas del Bajo Alquivir, por ejemplo. ¿Somos agua? Pues evidentemente somos agua. Lo que comemos pues contiene mucha agua. No es lo mismo un tomate de un huerto que uno tiene a un tomate producido en los invernaderos de Almería o en otro tipo de lugar. Digamos, la carne contiene agua, el vino, las cañas, las camisetas de algodón que utilizamos, todo es agua. Pero, bueno, digamos, para introducir en general pues me gustó un mensaje que encontré en la página web del decenio de agua para el desarrollo sostenible en el que estamos un poco en el Ecuador en estos momentos. Entonces, ahí destaque pues alguno de los mensajes. Sin agua no hay vida, el acceso a agua potable al saneamiento es imprescindible para la vida, un derecho humano reconocido, hablaremos de esto esta tarde. Asimismo, el agua es de vital importancia para el desarrollo sostenible desde un montón de puntos de vista, la economía, la salud, etcétera. Y es verdad que, bueno, ya tenemos una crisis del agua y en los próximos años los problemas relacionados con el agua pues serán cada vez más acuciantes y urgentes. Eso es un poco el resumen del mensaje. Si pensamos en la agenda, que, bueno, muchas de las personas que trabajamos en cooperación y en medio ambiente pues tenemos un poco siempre presente que es la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, la agenda 2030, como a veces se dice, digamos, con lo que nos vamos a encontrar es que realmente pues todos, y podremos ir recorriendo uno a uno, los objetivos de desarrollo sostenible están muy vinculados con el objetivo que tiene que ver con el agua. Pero es más, digamos, si entendemos esa agenda de los objetivos de desarrollo sostenible como una especie de, no sé cómo llamarlo, de tarta de bodas, de pisos, con los encontramos que realmente todo lo que tiene que ver con los objetivos ambientales, incluyendo el del agua, el de ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, digamos, conforman una base muy sólida de ese desarrollo sostenible sobre el que construiremos nuestro desarrollo social o nuestro desarrollo económico. Digamos, esto es lo que hace que un modelo sea sostenible, y más bien lo que hacemos en estos momentos es, digamos, basarnos en un modelo que es un poco todo lo contrario. Nos apoyamos bastante poco en eso que aquí llamaban el capital natural y que lo podemos llamar de otra manera. En general, yo creo que estamos más bien en esto, que podemos llamarlo sostenible, pero que como veis es bastante mensaje final de este primer punto, bueno, pues sin agua no hay desarrollo sostenible, hay mucha gente que escribe sobre esto. Segundo punto, estado de los recursos hídricos y seguridad hídrica en este planeta. Bueno, pues lo que yo cuente no tiene mucho sentido, pero bueno, para eso está la UNESCO que hace todos los años su anuario sobre el estado de los recursos hídricos y la seguridad hídrica del planeta. y entonces, bueno, pues ahí aborda toda una serie de puntos que vamos a recorrer de manera muy rápida como todo en esta tarde. Digamos, podríamos empezar en el contexto de este ciclo formativo diciendo que somos un planeta azul, que esto era lo que nos recordaban muchos autores o comunicadores, pero bueno, es verdad que de toda esa agua del planeta el agua dulce es muy poquito, estamos en torno a un 2,5% del total del agua del planeta es agua dulce, por ahí llega el agua, precisamente. Digamos, demanda de agua que era un poco el primer aspecto, pues estamos en un poquito más del 10% del total de recursos hídricos sostenibles disponibles en el planeta. Digamos que sacamos en torno a los 4.000 kilómetros cúbicos anuales de un total de unos 37.000 kilómetros cúbicos anuales, una parte muy importante, la mayoría pues lo gastamos en la agricultura, depende de las situaciones de los países, etcétera, pero bueno, eso se lleva el 72% de las extracciones de agua y bueno, digamos, estamos ya tirando mucho de aguas subterráneas tanto a nivel municipal como la mitad de las aguas que se utilizan en los municipios a escala global hablo siempre pues vienen de las aguas subterráneas y la agricultura digamos utiliza ya un 25% de aguas subterráneas también. Disponibilidad, bueno, pues esos son los recursos que hay pero evidentemente los recursos se distribuyen de manera muy irregular en este planeta, tanto desde un punto de vista geográfico si queréis y luego también hay otra cuestión que es la variabilidad estacional que también es un factor crucial incluso a veces más importante que la disponibilidad total de agua. Aquí tenéis alguna imagen de cómo se distribuye geográficamente los recursos hídricos del planeta y lugares del mundo como Sudamérica por ejemplo digamos donde hay una abundancia claro, luego hay partes de Sudamérica que no y hay algunos lugares como el norte de África nuestra región mediterránea en general donde los recursos son bastante escasos y bueno, toda una serie de situaciones intermedias y en cuanto algo que ilustre esa variabilidad estacional del recurso que también es tan crucial pues bueno, pues aquí tenéis una imagen de un mapa del mundo que bueno, pues muestra diferentes lugares mucho de Asia toda la zona saeliana toda la zona del sur de África zonas de América del sur y del norte también digamos con problemas de variabilidad estacional muy importantes digamos en ese contexto pues aparece la definición de estrés hídrico que bueno si queréis compartimos la definición que utiliza este anuario de Estado Mundial de Recursos Hídricos que elabora la UNESCO hablamos de término que se utiliza para describir el uso del agua en relación con su disponibilidad y está determinada por una combinación de factores que incluyen disponibilidad de aguas superficiales y o subterráneas que se puede ver muy afectada por la variación de las condiciones climáticas requisitos ecológicos y magnitud de las extracciones humanas esa es un poco la definición así que se maneja de estrés hídrico y aquí tenéis también pues un mapita del mundo donde podemos ver pues digamos diferentes situaciones de un granate y un rojo con mayores problemas a zonas en amarillo o un naranja más suave con digamos con un menor nivel de estrés hídrico esto es un poco el panorama del planeta hay algunas zonas como la de la cuenca mediterránea que es especialmente sensible como podéis ver en esta otra imagen así mensajes finales sacado del anuario de Naciones Unidas de seguimiento de todos los objetivos de desarrollo sostenible pues bueno digamos la cifra del anuario del 2023 sería que en torno a 2.400 millones de personas viven en lugares con estrés por escasez de agua digamos insistiendo un poco en eso 25 países en los que vive más o menos la cuarta parte de la población mundial viven situaciones de alto estrés estrés hídrico y bueno pues aquí tenéis esa misma información como agregada por países pero bueno quizás sea un poco reiterativo el que haya estrés hídrico sobre recursos sobre todo de aguas superficiales hace que también estemos forzando la extracción de las aguas subterráneas del planeta y bueno pues aquí tenéis también un mapita que lo que lo muestra y en relación a todo esto que estamos comentando bueno comentando enunciando pues aparece otro término que yo creo que es interesante anotar que es el de la seguridad hídrica disponibilidad y capacidad de acceder al agua en cantidad y calidad suficiente para la salud los medios de vida ecosistemas la producción etcétera calidad de agua algún mensaje así muy rápido bueno pues digamos problemas en todo el planeta y entonces diferentes problemas en función del tipo de países si son del norte global o del sur o del sur global en países del sur global bueno pues digamos la situación es un poco diferente a la de los países del norte así mensajes sacados de las infografías y de los memes de la campaña del decenio mundial del agua 80% de las aguas residuales se descargan sin tratamiento a los ríos o a los océanos lugares del planeta con problemas de mala calidad de agua bueno pues aquí tenéis también una imagen así global una especie de pantallazo servicios ecosistémicos bueno pues en fin es un servicio ecosistémico en sí mismo y sustenta el resto de los demás servicios ecosistémicos y luego ecosistemas de agua dulce se encuentran entre los más amenazados del planeta para ilustrar esto pues podríamos ir por ejemplo al índice al informe sobre el planeta vivo con su índice o con sus subíndices de ecosistemas de agua dulce que lo que nos muestra es un deterioro no puedo utilizar el láser como para marcaros en la pantalla pero bueno digamos veis lo que ha sucedido con la salud de esos ecosistemas desde los años 70 que es cuando se empezaron a tomar las referencias hasta nuestros días y bueno digamos en esa línea me gusta mucho el esquema de la evaluación de ecosistemas del milenio porque lo que nos muestra es que las diferentes dimensiones del bienestar humano dependen muchísimo de esos servicios que nos proporcionan los ecosistemas los ecosistemas de agua dulce y otros ecosistemas también bueno este esquema se ha completado pero me lo voy a saltar y ahora hablaríamos de una especie de nuevo paradigma de las contribuciones de la naturaleza una especie de revisión de ese marco de la relación entre servicios ecosistémicos y diferentes dimensiones del bienestar humano y bueno es un marco muy interesante este el del IPVES porque digamos digamos aúna un poco la perspectiva de un conocimiento científico occidental con el conocimiento de las sociedades y de los pueblos indígenas etcétera pero bueno esto es una disgresión para otro momento muy interesante cuando hablamos de servicios que nos proporcionan los ecosistemas es que si lo que buscamos es precisamente reducir la pobreza favorecer el acceso al agua y al saneamiento de las poblaciones pues lo que nos encontramos con este mensaje sacado de un informe del relator especial de Naciones Unidas para los derechos al acceso y al saneamiento que es el español Pedro Arrojo como seguramente conocéis pues bueno el mensaje es que digamos ese desafío de acabar con la pobreza y digamos mantener la salud de los ecosistemas es un desafío convergente causas de por qué sucede esto pues yo creo que es un tema que me voy a saltar también y luego bueno dentro de esta caracterización del estado de los gustos hídricos del planeta el último punto que abordaba el informe de la UNESCO y de ONU agua es el que hace mención hacia los eventos climáticos extremos y entonces bueno pues habría que mencionar todo el tema de inundaciones y de sequías bueno pues con algunas cifras de en fin número de millones de personas afectadas tanto por todo el tema de inundaciones que es el que padecen más millones de habitantes del planeta seguido un poco del de millones de personas del planeta afectadas por el tema de la sequía esto es algo que me voy a saltar también lo más que siempre pienso en mis amigos del IECA del Instituto de Conflictos y Ayuda Humanitaria que siempre insisten en que los desastres no son naturales que yo creo que es una expresión que se maneja muchas veces hay amenazas naturales pero luego como en un poco el abordar estas amenazas incluyen factores que tienen mucho que ver con cómo nos organizamos como la sociedad y todo el tema de vulnerabilidad etcétera pero bueno sobre eso se podrían hacer algunas reflexiones pero creo que tampoco tenemos mucho tiempo resumen de ese punto de estado de los argusos hídricos del planeta de la seguridad hídrica pues yo creo que una especie de mantra que encontráis en muchas publicaciones de organismos internacionales de ONGs etcétera demasiada agua en algunos casos demasiada poca agua en otros y muy contaminados los recursos desigualdades bueno yo creo que también esta infografía sacada del informe de 2023 de seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible pues nos muestran algunas cifras pues muy preocupantes y también un poco de cuál es la magnitud del reto 2.200 millones de personas no cuentan con agua potable gestionada de manera segura 3.500 millones de personas no cuentan con sanamiento gestionado de manera segura y en torno a 2.200 millones de personas carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos este es un poco el panorama esta infografía de Naciones Unidas pues bueno redondea la cifra de 2.200 millones en 2000 zonas del digamos con información agregada por países zonas del planeta donde el servicio de suministro de agua es mayor o menor mejor o peor las zonas en gris es de las que no se cuenta información en Naciones Unidas dentro de las desigualdades es muy interesante también señalar que bueno una cosa es la cifra agregada pero si miramos en población que viven ciudades y población que viven zonas rurales nos encontramos que evidentemente hay menos personas con acceso a un agua segura en las zonas rurales que en las zonas urbanas habría que ver por dónde va la cooperación para el desarrollo en relación a esta situación bueno digamos eso es una visión rural urbano podríamos hablar también unas desigualdades en términos económicos y hablar de personas pobres o personas vulnerables también ahí el relator de Naciones Unidas para el tema del acceso al agua y al saneamiento pues ha publicado muchos informes y seguro que la persona de Ongawa Mar pues también va a comentar en su intervención cosas relacionadas con esto aquí también tenéis un poco una visión así de conjunto de un poco el acceso a saneamiento gestionado de manera segura en el planeta cuanto más anaranjado menos acceso al saneamiento cuanto más verde pues más acceso al saneamiento y luego bueno pues otra manera de entender las desigualdades podría tener que ver con diferentes grupos de la población de la población humana entonces por un lado pobres pero también comunidades indígenas mujeres y niñas infancia personas con discapacidades migrantes personas mayores diferentes minorías étnicas etcétera un tema en el que hay que fijarse también y bueno y en relación a todo esto pues también poner sobre la mesa otra idea que otro concepto que se maneja ya desde hace algunos años que es el de acabar el de la pobreza hídrica estamos muy acostumbrados a hablar de pobreza energética por ejemplo en los últimos años pero bueno yo creo que de pobreza hídrica se habla menos y bueno esto yo creo que me la voy a saltar pero no porque realmente hablamos de desigualdades y entonces el reto que el mundo de la cooperación para el desarrollo pero no solo se plantea para los próximos años es precisamente el de un poco acelerar los esfuerzos acelerar mucho los esfuerzos que se están haciendo me voy a acercar aquí ya porque si no con mi vista no veo no veo mucho pero bueno por ejemplo en acceso al agua potable estamos hablando de multiplicar por cuatro el esfuerzo en acceso al saneamiento multiplicar por cuatro en el tema de higiene multiplicar por cuatro también el esfuerzo que se hace dentro de todo el tema de desigualdades pues la cuestión de género yo creo que es es crucial y bueno pues quería bueno profundizar no puedo profundizar en nada pero bueno decir alguna cosa más o dejaros alguna referencia alguna referencia más entonces si tenéis bueno hay muchas publicaciones pero a mí una que me interesa y que fue bastante pionera es la de esta especie de digamos imagen global sobre el tema de género y medio ambiente que tiene todo un capítulo sobre agua bastante interesante con toda una serie de puntos que destacan pues por ejemplo todo el tema de la responsabilidad en gestionar las necesidades de agua de los hogares mujeres y niñas que siguen siendo principales recolectoras de agua en hogares donde no se dispone de agua corriente y esto por ejemplo pues bueno digamos da lugar a una exposición mayor a todo el tema de acoso de violencia sexual etcétera que es bastante importante esto es una publicación que está muy bien sobre violencia de género y medio ambiente de la UICN donde trabaja Andrés por ejemplo y bueno digamos mensajes que se lanzan se habla de las esclavas del agua de mujeres pues vinculadas a dedicar un montón de horas al día a abordar esta cuestión del acceso también efectos diferenciados sobre la salud mujeres pobremente representadas en la toma de decisiones de los sectores del agua y el saneamiento y bueno esto era un gráfico que lo ilustraba donde en torno a un 25% de los países digamos las mujeres ocupan menos del 10% de los puestos de gestión o de gobierno me cuentan ya que se me está acabando el tiempo a ver si por lo menos acabo la cuestión de género y las desigualdades y nos falta muchísima información desagradada por género por cierto o sea que habría que hacer un trabajo cuando diseñamos proyectos o lo que sea por recoger esta información esto es algo que se destaca incluso a la hora de medir los objetivos de desarrollo sostenible pues faltan indicadores de género en relación a un montón de objetivos por ejemplo todos los ambientales no solo el de cambio climático tiene un pequeño un pequeño indicador al respecto esto yo creo que me lo voy a saltar y bueno en todo caso contaros que hay mucha digamos mucha información escrita sobre digamos lo que se hace en el contexto del agua en materia de igualdad de género y aquí tenéis algunas ilustraciones desde manuales sobre cómo integrar a gran escala en proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo manuales digamos en los que participa ONG AWA por ejemplo en este más vinculados al tipo de trabajo que hacen las ONGs en la lista de comprobación de derechos humanos del Fondo de Cooperación de Agua y Sanamiento de la Cooperación Española pues también hay algunos indicadores que tienen que ver con el tema del género y bueno la UNESCO tiene también mucha información técnica relacionada con la perspectiva de género para la evaluación seguimiento presentación de informes etcétera la cooperación para el desarrollo en materia de agua va incorporando las cuestiones de género que es lo que muestra esta gráfica y un poco el resumen de todo este punto de desigualdades podría ser demasiada agua en algunos casos demasiada poca agua en otros muy contaminada en muchos y sobre todo si eres pobre y yo vulnerable pues lo padeces especialmente la parte de cambio climático y agua me la salto y como ya he sobrepasado mi tiempo sí que me gustaría a lo mejor bueno no sé si de la agenda de gobernanza internacional podría decir algo o por lo menos llegar al último punto me dejas llegar al último punto vale pues entonces cerrar los ojos que voy a pasar muchas diapositivas de golpe vale pues tres minutos por favor pidiéndoos disculpas por la acumulación de información es que cuando hablas de algo por primera vez también pues cuesta aunque había ensayado un poco pero bueno último punto y en el fondo un mensaje seguimos como siempre o nos planteamos un nuevo marco y un cambio transformacional esta publicación apareció el año pasado esta comisión sobre la economía del agua pues la conforman o la dirigen un montón de personalidades importantísimas más de este planeta desde Johannes Rockström que es un ecólogo así como de fama mundial y fantástico comunicador y su prólogo empieza diciendo una provocación ¿no? ¿cuál es la provocación? vamos a seguir como hasta ahora dañando todo lo que el ciclo del agua puede lograr para garantizar el desarrollo sostenible de todos pero esto implica un nuevo marco un enfoque sistémico en la cumbre que se celebró el año pasado coincidiendo un poco con el paso de Ecuador de la agenda 2030 de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible también uno de los mensajes clave de la cumbre fue digamos mantener la carne y seguir adelante no es una opción viable para resolver la crisis mundial del agua hace falta un cambio transformacional volviendo un poco a los aforismos o naturismos de Joaquín Araujo pues y dado que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso es básicamente agua pues podríamos plantearnos el pensar y sentir un poco más con el agua que es lo que nos plantea Joaquín Araujo en esa línea quizá podría ir un poco toda la filosofía de la nueva cultura del agua la nueva cultura de la gobernanza del agua lo que pasa es que si pensamos un poco otra vez en este esquema de tarta de bodas con diferentes pisos donde no solo el agua sino todo lo ambiental es la base sobre la que construimos el desarrollo social y el desarrollo económico quizá deberíamos plantearnos no solo hablar de nueva cultura del agua sino una nueva cultura de la tierra que podría ser un poco el mensaje y entonces en ese sentido en vez de imaginar nuestro cerebro nuestro cuerpo como agua deberíamos pensar en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo digamos como medio ambiente y servicios ecosistémicos ¿por qué no lo hacemos? porque yo creo que no sé el que esto hay que hacerlo ese cambio sistémico y transformacional evidentemente las personas que están en esta sala os tenemos claro muchas de las que nos estáis escuchando desde las Américas seguramente también pero ¿por qué no vemos este elefante de la habitación? yo creo que algo vemos por lo menos vemos un elefantito pero la magnitud quizá de la crisis esto es una vieja diapositiva de una campaña de comunicación de una ONG ecologista italiana yo creo que vemos una parte del problema pero la magnitud real quizá que es lo que tenemos detrás del cráneo si nos miramos al espejo no acabamos de verla o a veces vemos los problemas pero no queremos abordarlos que es un poco la política esta de la avestruz evidentemente con literatura no lo vamos a hacer pero bueno esto era un poco de publicidad que no puedo hacer de mi club de lectura centrado en novelas que tocan temas ambientales en general no solo del agua pero donde hemos visto toda una serie de novelas que sí que tienen que ver con todas estas cuestiones que es una manera de llegar a gente que a lo mejor no se dedica profesionalmente a esto evidentemente la literatura o las artes plásticas bueno pueden ayudar pueden aportar sobre todo arena pero no es la clave quizá la clave sea la política y le he robado el titular a Cristina Monge de una tribuna que se publicó hace relativamente poco a finales de febrero donde decía que quizá la peor sequía sea la de las ideas y la que hay en el mundo de la política y ya me paro y os pido disculpas por haberme enrollado tanto vale gracias 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 por ver el video.